¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a empacar y a jugar con nuevos carros de cars para participar en una enorme rampa. Veamos cuáles son los carros más rápidos que logran ganar las carreras y dan un gran salto para escapar de los tiburones. Tendremos velocidad, acción y unos grandes choques. ¡Comencemos! Hoy les he traído tres camiones transportadores. Son los trailers que se encargan de llevarse a los corredores de la Copa Pistón, a los diferentes eventos de carreras y también tenemos el nuevo camión transportador de Jaxo Store. ¡Wow! ¡Está lindísimo! En la parte de atrás del paquete nos muestra las diferentes áreas de juego. Muy bien amigos, saquémoslo de su paquete para poderlo apreciar. Aquí viene, tenemos que remover estos seguros para poderlo liberar. Quitaremos esta liga. De esta manera se le abren las puertas. Simplemente se presiona en la parte de abajo y se levantan. También la parte de en medio sale para afuera para crear una rampa. Aquí lo tenemos, te presento a Steve Karsky. El camión transportador de Brick Jarle. El número 24 que está listo para su próxima carrera. En el cajón del carro encontramos una caja de herramientas para los arreglos mecánicos. Y también tenemos llantas nuevas. Brick Jarle está listo para su próximo evento de carreras. Las puertas se cierran de esta manera. Simplemente se presionan. Continuemos con el segundo camión transportador. Y me encanta el paquete. Los hace lucir muy bien. En la parte de atrás nos muestra cómo se le abren las puertas al trailer y las zonas de juego. Muy bien amigos, liberemos a este bonito camión para poderlo revisar. Tiene los mismos seguros. Aquí lo tenemos. Las puertas del cajón se abren lateralmente. La sección de en medio se mueve para adelante y la rampa se expande. Te presento el camión transportador de... Ponchi Wai Pao. El número 90. Patrocinado por Bumper Saber. ¡Wow! ¡Qué gran equipo de carreras! Ponchi está listo para salir a su próximo campeonato. En el camión transportador encontramos una caja con herramientas, neumáticos con rines azules y un taladro para cambiar las llantas. Para cerrar el trailer se mueve la sección de en medio para el centro y las puertas se empujan para abajo. Veamos nuestro último camión transportador. Estos carros se pueden abrir de una forma fácil. Simplemente presionas esta pestañita para llegar a los seguros. Me encanta el nuevo paquete. Ese desierto azul descolorido, como el fondo que utilizamos en nuestros videos. Se libera de la misma manera, removiendo los seguros. Aquí lo tenemos. Te presento el camión transportador de Jaxo Store. ¡Wow! ¡Qué lindo! Este camión se abre de una forma diferente. Primero se presiona abajo. La puerta se abre. Se mueve hacia afuera para expandir la rampa. Aquí lo tenemos. El camión transportador de Jaxo Store que ha llegado para su próxima aventura de carreras. Y para cerrar el cajón se empuja a la rampa para poder cerrar la puerta. Aquí tenemos a los tres camiones transportadores que hemos abierto hoy. Steve Karski. El número 24. Con el número 90. El camión transportador de Ponchi Huaypao. Y el nuevo. Transportador de Jaxo Store. Están lindísimos. Los miraremos en acción en las carreras. Los carros transportadores han llegado. Y han traído a los corredores de la siguiente generación de la Copa Pistón. 2.0 Jaxo Store. Tank Coat. Con el número 36. Aquí miramos al corredor patrocinado por Guess Print. Y por último. Número 51. Otro camión transportador. Y ha llegado con el número 24. Brick Jarley. Un corredor más de la Copa Pistón. 68. Shiny Wax. Con el número 82. Y el último corredor es Rayo McQueen. Otro camión transportador. Veamos. Por supuesto. Ponchi Huaypao. Fresh Strong. Con el número 34. Aquí tenemos al corredor con el número 121. Y en este equipo también ha llegado Fjord Taxo. El último camión transportador ha traído. A Rodacio Biela Nueva. Otro locochón. El número 22. Aquí tenemos al número 96. Y por último veamos al corredor taco. En este equipo. Damas y caballeros. Niñas y niños. Comienzan las carreras en esta enorme rampa. Donde estarán bajando a toda velocidad. Y el que logre dar un gran salto. Para no caer a la piscina de tiburones. Y cruzar la línea de la meta. Será el ganador. Veamos cual camión transportador. Ha traído a los carros más rápidos. Para ganar este campeonato. Primera carrera. Veamos a. Con el número 70. Richie Gansier. Representando a los corredores de la nueva generación. 121. Dino. 68. Parker. Y 96. Fishtail. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos a bajar. ¡Wow! ¡Qué rápidos! ¿Quién ha ganado? Lo seguimos con la cámara GoPro. Y miramos que salen iguales. El 68. Toma la delantera. Lo alcanza Fishtail. Continuar. Un gran salto. Y ¿Quién ha ganado? Los miraremos una vez más. Para mirar toda la acción. Tres corredores de la Copa Pistón. Y un locochón. Parker Brecklebson. Toma la delantera. Seguido muy cerca de Daniel Dravsky. El locochón. Al final. Parece que hay un choque. Chocan los dos corredores. Tres corredores. ¡Wow! ¡Wow! Nadie logró llegar al otro lado. Y aquí miramos ese gran salto. Y el clavado. A la piscina de tiburones. Ha sido un gran intento. Pero volverán a correr. Necesitamos un ganador. Para clasificar. A la siguiente carrera. Después de nadar con los tiburones. Se preparan. Para una carrera más. En línea. Y salen a toda velocidad. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Sí parece que uno logró dar un gran salto! Con la cámara GoPro miramos la acción. Número 121. Va adelante. Fishtail también. Llegan a la rampa. Un gran salto. ¡Wow! Parece que a Fishtail el tiburón grande le dio una mordida. Sigamos a Fishtail. Está en la última línea. Va adelante. Seguido por el número 121. En tercer lugar. Corredor de la siguiente generación. Llegan a la rampa. Y ¡Wow! Fishtail se lo comió el tiburón. Y ahí miramos. ¿Quién logró dar un gran salto? Aquí lo podemos ver. ¡Wow! Tal vez pudo haber llegado. Pero el tiburón no lo permitió. Aquí tenemos a nuestro amigo Fishtail. Que se escapó del tiburón. Dos se quedaron en la piscina. Y aquí tenemos el ganador. Corredor de la siguiente generación. El primero en avanzar a la siguiente fase. Richie Gansett. Felicidades. Siguiente línea de participantes. Veamos al carro rosa. Rich Mixon. Seguido por Derson de Agustino. Número 82. En Cigar Alert. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Bajan en una gran velocidad. ¿Pero qué ha pasado? Lo seguimos con la cámara lenta para mirar la acción. Y miramos que el carro rosa y el carro negro van al liderato. Rich Mixon en Derson de Agustino. Siguen adelante. El carro negro empieza a tener problemas. Ha visto un choque. Dos choques. Sí, chocan contra el tiburón y nadie logra llegar al otro lado. Aquí miramos los choques. Derrapes. Darren Lipfo chocó esta vez contra el tiburón y no le permite llegar al otro lado. Tres corredores han terminado en la piscina. Cigar Alert no logró dar el salto o tal vez fue detenido por el tiburón. Pero los prepararemos para que vuelvan a competir. Línea de arranque. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos. ¡Wow! ¡Qué gran carrera! ¿Y qué ha pasado? Los seguimos con la cámara GoPro para mirar la acción. Número 34. Derson de Agustino. ¿Va adelante? Sigue adelante. ¡Pierde el control! ¡Wow! Parece que alguien logró pasar. Aquí podemos ver toda la acción. Y miramos que el número 34 va adelante. Seguido por Rich Mixon. Corredor de la siguiente generación. El Locochón. Cigar Alert se ha quedado. Carro Negro pierde el control. Un choque. Choca contra el tiburón. ¡Wow! Uno sale para afuera. Parece que uno logró dar el gran salto. Aquí lo miramos. ¡Wow! ¡Qué gran vuelo! Ahí miramos al número 82. Darryl Itfod. Casi logra escapar del tiburón. Pero al final se va para afuera. Dos fueron víctimas del tiburón. Número 34. Estuvo cerca. Cigar Alert también cayó en la piscina. Por aquí ha terminado el número 82. Darryl Itfod. El ganador ha sido. El corredor de la nueva generación de la Copa Pestón. Rich Mixon. Rich Mixon. ¡Felicidades! Continuamos con la siguiente línea de participantes. Número 51. Daineko Cruz Ramírez. Fiat Attack. Son Rayo McQueen. Y Taco. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos. ¡Wow! ¡Qué rápidos! Y tres han llegado al otro lado. Los seguimos con la cámara GoPro para mirar la acción. Y miramos que el número 28 va primero. Cruz Ramírez se ha quedado. Rayo McQueen lo sigue. Y miramos. No pudimos ver quién ha ganado. Con la tercera cámara miramos toda la acción. Y miramos esa gran batalla. Daineko se ha quedado. Taco se está quedando. Adelante tenemos a Fuel Taxon. Seguido por Rayo McQueen. Llegan a la rampa. Suben. Un gran salto. Y parece que Rayo y Fuel Taxon cruzaron al mismo tiempo. Lo miraremos con la cámara súper lenta para ver toda la acción. Miramos que Rayo está entrando. Fuel Taxon está pasando. Es un empate amigo. Ha sido muy cerrado para decir quién ganó claramente. La única que cayó en la piscina fue Cruz Ramírez. Queda eliminada. Taco llegó en tercer lugar. Una carrera más entre Fuel Taxon y Rayo McQueen. Uno ganará. En sus. Marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos. Son muy rápidos y logran llegar al otro lado de la piscina. Pero ¿Quién ganó? Los seguimos con la cámara GoPro. Y miramos que parece que el 28 va adelante por un pelito. Y ganan la rampa. Vuelan arriba del tiburón. Y ¿Quién ganó? Los miramos con la tercera cámara. Y parece que empiezan iguales. Se van de lados. Pero que continúan. Una gran velocidad. Llegan a la rampa. Un gran salto sobre el tiburón. Y... Los miraremos con la cámara súper lenta para estar seguro. Y miramos como vienen. Dan un gran salto. Arriba del tiburón. Rayo McQueen. Fuel Taxon. Rayo está entrando. Rayo está acabando de cruzar. Y el número 28 termina pasando en segundo lugar. ¿Qué carrera tan más cerrada? Parece que Fuel Taxon fue detenido por el tiburón. Y el ganador ha sido 95. Rayo McQueen es el siguiente finalista para la carrera final. Felicidades. Veamos la última carrera de clasificación de los corredores de los nuevos transportadores. Jaxo Store. Ponchi White Pau. Brick Jarley. Y Rodasio Biela Nueva. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos a esos grandes corredores. Bajar a toda velocidad. Y dos han llegado al otro lado. Aquí los seguimos y miramos que Ponchi White Pau toma velocidad. Va adelante. Pierde el control. Jaxo Store parece que llegó. Y uno más. ¿Quién ha ganado? Miramos la repetición. Y miramos como están iguales. Al mismo tiempo. Ahora el número 90. Se empieza a adelantar. Ponchi. Adelante. Rodasio Biela Nueva. Los trata de alcanzar. Jaxo Store continúa. Ponchi White Pau pierde el control. Bloquea Rayo. Bloquea a Brick Jarley. Y ¡Wow! Ahí los tenemos. Con la tercera cámara miramos toda la acción. El de Rappi de Ponchi White Pau. Y el vuelo perfecto de Jaxo Store. Para cruzar primero la línea de la meta. ¡Qué gran carrera! Por aquí terminó Brick Jarley. Rayo McQueen tal vez pudo haber ganado. Pero fue bloqueado. Ponchi White Pau fue muy rápido. Pero al final perdió el control. Y Jaxo Store fue el ganador. Una carrera perfecta. De esta manera. El 2.0 es el último finalista para la carrera final. Aquí tenemos a los cuatro ganadores de las primeras carreras. Que estarán compitiendo para que uno sea el campeón. Carrera final. Veamos. A Jaxo Store. Rich Mixon. Richie Gunset. Y Rayo McQueen. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí tenemos a los mejores. Salir a toda velocidad. ¡Wow! Tres llegaron al otro lado. Aquí los seguimos con la cámara lenta. Y miramos que... Jaxo Store. Y Rich Mixon. Adelante. Seguidos por Rayo McQueen. Un gran salto. ¡Wow! El carro rosa parece que cruzó primero. Aquí lo miraremos una vez más. Salen a toda velocidad. Y van exactamente iguales. Son los ganadores. Los más rápidos. Pero miramos que... Tankot. Carro rosa. Se empieza a adelantar. Seguido muy cerca por Jaxo Store. Rayo McQueen. Un gran salto. Escapando de los tiburones. Y ¡Wow! ¡Qué gran carrera final! Para estar seguros de cómo quedaron. Miramos que... El carro rosa vuela por arriba de los tiburones. Pasa primero la línea de la meta. Seguido por... Jaxo y Rayo McQueen. ¡Wow! ¡Qué gran carrera final! El único que cayó con los tiburones ha sido... Richie Gansiet. Y aquí tenemos los que lograron cruzar la línea de la meta. Rayo McQueen estuvo muy cerca. Jaxo Store quedó en segundo lugar. Y el ganador ha sido... El corredor de la nueva generación de la Copa Pistón. Richie Gansiet. ¡Felicidades! Segundo lugar... Jaxo Store. Tercer lugar... Rayo McQueen. ¡Felicidades a todos los participantes por un gran espectáculo de carreras! Veamos a la carrera final entre los camiones transportadores. El primero que cruce la línea de la meta será el ganador. Camión transportador de Jaxo Store. Ponchi Waipao. Steve Karsky. Y Mac como Jocko Floco. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos a los camiones transportadores salir a una gran velocidad. ¡Wow! Todos han cruzado la línea de la meta. Aquí los seguimos con la cámara GoPro. Y ahí miramos a todos llegar. Incluyendo a Mac. Con la tercera cámara miramos toda la acción. Y miramos que el trailer azul empieza a tomar la delantera. Seguido por Steve Karsky. El número 24. Jaxo Store los trata de alcanzar. ¡Mac se ha quedado! Ahí miramos. Ponchi Waipao está a punto de pasar la línea de la meta. ¡Wow! ¡Qué gran carrera con estos camiones transportadores! Aquí lo tenemos. El primero que cruzó la línea de la meta es el número 90. Seguido por el número 24. Transportador de Jaxo Store. Tercer lugar. Y cuarto lugar. ¡Chaco Flaco Mac! Una gran carrera. Muy divertido. Pero el ganador de estos camiones transportadores ha sido. El camión transportador de Ponchi Waipao. ¡Felicidades! Miremos nuestra carrera final con todos los corredores que han participado en este campeonato. Estarán bajando a toda velocidad para atacar al tiburón. Veamos que si lo logran vencer. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahí los tenemos a bajar. ¡Wow! ¡Qué rápidos! Todos llegaron al ataque. Aquí los seguimos con la cámara GoPro. Y miramos que en Jaxo Store. Ponchi Waipao adelante. Rayo McQueen también al ataque. Un gran vuelo y todos van contra los tiburones. Aquí los podemos ver por última vez. Este gran ataque. ¡Locochones! Corredores de la Copa Pistón. Ponchi Waipao adelante en Jaxo Store. ¡Rich Mixon! Rayo McQueen toma velocidad. Se prepara para el ataque contra el tiburón. Y le da directo a la boca. Y todos los demás corredores llegan contra los otros tiburones. ¡Wow! ¡Qué batalla! Lo miraremos con la última cámara. Y ahí miramos ese gran impacto de Rayo McQueen contra el tiburón gigante. Y el tiburón gigante. Y todos los demás parecen que han sido terminados. ¡Wow! ¡Qué gran batalla! Ha sido muy divertido ver este gran ataque de los corredores. Parece que los tiburones están vencidos. Están durmiendo. Volverán para videos futuros. Gracias a todos por apoyar a este canal. Por todos sus comentarios, likes y suscripciones. Las reglas estarán cambiando un poco por YouTube. Para la seguridad de toda la comunidad. Y especialmente a los niños. Ya nos estaremos dando saludos. ¡Shoutouts! Pero les agradezco mucho por todo su apoyo. Continuaremos haciendo carreras y campeonatos con Disney Cars, Hot Wheels y muchos juguetes divertidos. Sinceramente, gracias. Atentamente, el creador de Juguetes Sorpresas. Hasta la próxima, amigos. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete!